Pero gracias a Dios, le agradezco mucho a nuestro presidente Daniel Ortega y a nuestra compañera Rosario Murillo, ya que ellos, el presidente es un presidente de los pobres, que ha estado al frente de las comunidades, cuando han necesitado, hemos necesitado la ayuda, ¿verdad? Agradecidos con Dios y con el gobierno del Frente Sandinista, se mostraron las familias de la comunidad San Isidro en San Carlos, Río San Juan. Tras la inauguración de cinco kilómetros de camino que construyó el buen gobierno del presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario Murillo a través de la alcaldía de este municipio. Pues un bien, alegre, contenta con nuestro presidente Daniel Ortega, que es el presidente de los pobres, la compañera Rosario Murillo, porque nos han apoyado en esta carretera tan preciosa. Tenemos un acceso al camino como antes se hacía, a lomo de caballo, y era muy difícil, varón, pero hoy no. Hoy lo sentimos muy tranquilos, podemos entrar en carro, en moto, en lo más breve que se pueda. Esta zona de San Carlos se caracteriza por ser un sitio muy productivo, donde los tubérculos y la ganadería potencializan la economía. Este proyecto viene a mejorar la productividad, ya que ahora podrán sacar su producción en mejores condiciones y abaratando los costos de transporte. Los caminos particularmente son la columna vertebral de la comercialización, de la inversión, de cómo la gente dinamiza el mercado, estamos hablando de las redes viales, cómo la gente opera mejor su economía con menos costos de operación, valga la redundancia. Esta obra viene a beneficiar a unas 800 familias de las comunidades cercanas a este lugar y dicho proyecto cuenta con una inversión que supera los 2 millones de Córdobas. Carlos Bravo, Multinoticias.